Venga, Carlos, vamos a pasar a la siguiente sección, que sé que esta sí que te va a gustar. Vamos a hablar de comida. ¿A ti te gusta mucho la comida? A mí, yo todo lo que sea comer. Hoy la gente no lo sabe, pero vamos a cenar a un mexicano. Hoy sí vamos a cenar a un mexicano, uno que nos han recomendado. Yo ya he ido, de hecho nos han recomendado, no sé por qué lo digo, porque te lo he recomendado yo a ti, y a mí me lo habían recomendado, y me acabo de dar un golpe en la mano, que me ha hecho bastante daño, pero estoy haciendo... ¿Ahora mismo? ¿Estás aguantando muy bien? Estoy aguantando muy bien, se me está pasando ya, pero me he dado bien, la verdad. Ha sonado un... No sé si habrá... Te has dado con la mano, que la gente igual del podcast dice, bueno, ¿con qué se habrá golpeado, Juli? Con la mano, con la mano. Se ha dado con la mano. Hoy venimos, chavales, chavalas, comida asquerosa. Siempre venimos aquí con comida súper rica, con mejores platos, que cuando vayas a tal sitio tienes que comer todo esto, es la intención. Hoy hemos hecho una recopilación con platos, muchos de ellos los hemos probado, que hay que tener unas narices para comérselo, pero esto es parte del viaje. Si te vas a un sitio raro, pues atrévete. Yo soy partidario, 100%. Tú ya sabes que yo como bastantes cosas... ¿Tienes estómago? Tengo estómago hasta cierto punto, pero me gusta probarlo todo y decir que he probado... Por ejemplo, a mí me dicen, ¿tú has probado murciélago? Ahora con el tema del COVID. Ahora con el COVID da un poco de miedo. Claro, ahora sí, pero claro, hace unos años cuando lo probé yo, no. Porque yo comí murciélago en Indonesia. Sí, en el sudeste asiático y en China en particular, te puedes comer en brochetas. Yo vi murciélago en brochetas y mucha, ahora con el COVID, mucha sopa de murciélago. Sí, la verdad es que ahora mismo ni de coña me lo comía, pero... ¿Cómo te lo comiste tú? Me lo comí en un... era un salteado picante que era... O sea, era peor el picante que el propio murciélago. Pero es que al final con el picante lo bueno es que te da igual lo que te ponga. Ya, lo que pasa es que yo recuerdo ahí que había... No, no, la verdad es que no el sabor solo, sino el hecho de... ¿Te picó más cuando entró o cuando salió? Cuando entró, porque cuando salió no me acuerdo, la verdad. No comí demasiado, ¿eh? Lo probé un poco y ya está. Pero bueno, vamos a hablar... Esta no la teníamos apuntada, ¿eh? No la teníamos apuntada. Ni el Stinky Tofu, que ahora me ha venido a la cabeza. Ah, pero ya hablaremos de eso. Vamos paso a paso. Vale, vale, vale. Bueno, pues hablemos de lo que teníamos hoy pensado hablar, que es del culo de cerdo que comí en Indonesia. Sí, del cerdo se aprovechan hasta los andares en España, para muchos de vosotros igual os extraña, pero está la panita de cerdo, las carrilleras, la cara, la careta, pero el culo, el culo, el intestino. Y este señor se lo comió. Sí, me lo comí... Te podría decir, me lo comí muy a gusto, pero no me lo comí muy a gusto, porque era ano hervido, ano de cerdo hervido. Yo pensaba que era una broma cuando llegué, pensaba que no era el intestino propiamente, pero el tío me sacó todo el ojete así. Bueno, el ojete no era. Era el ojete, era el ojete. Era el intestino. Bueno, vale, el intestino, y al final del intestino, ¿sabes qué había? El ojete. Eso sí. Y me lo comí, me lo comí. No todo, obviamente. Claro. Fui con otro colega, y el colega acabó vomitando. La verdad es esa. Muy bien. No os lo recomiendo probar, pero bueno, son comidas que vale la pena saber que existen. Si algún día os pasáis por Indonesia y tenéis ganas de comer culo, pues que sepáis que podéis comer culo de cerdo. Vamos a continuar, y en este caso vamos a irnos a Europa, y vamos a irnos a una zona del norte de Cerdeña, en el cual se puede encontrar un queso muy particular, que es el queso marzu. Es un queso que se hace a través, con base de leche de cabra, pero es un alimento súper repugnante porque tiene la particularidad de que las larvas de las moscas se introducen durante el proceso de fermentación del queso, salen las larvas, comienzan a alimentarse del propio queso, y la tradición es comérselo con un poquito de pan, como un queso untado. El queso estará bueno, pero es que te estás comiendo también las larvas de las moscas. Las larvas de las moscas vivas, que las veis moverse. Untáis el panecito y pa' dentro. Esto por eso dicen que es uno de los mejores quesos y más sabrosos del mundo. O sea que esto, ni comparación con, permíteme que te lo diga, con el culo que me comí yo en Asia, o como el woodworm que me comí en Filipinas. Este cuéntamelo, porque no lo acabo de conocer yo. El woodworm es un gusano que se extrae de la madera, está entre medio de la madera de los árboles, y se come mucho en Filipinas, como si fuese unas almejas, porque se come, no vivo, pero se come crudo, con un poco de limón y pa' dentro. El sabor es repugnante, sabe a mar, no me preguntes por qué sabe a mar, no lo sé, pero sabe a mar. Y recuerdo que era muy largo y lo tenía como un espagueti en la boca y no podía partirlo. Era morder y lo tenía todo el rato y no podía ni, bueno, claro, te lo tenías que tragar de golpe, pero era realmente repugnante. El sabor era repulsivo, pero bueno, que sepáis que si vais a Filipinas podéis comer esto. Está la cosa muy bien, de momento, ojete de cerdo, queso con larvas de mosca y un gusano de madera. Un gusano de madera y en Filipinas no nos vamos de ahí porque aquí viene... Para mí es el peor de todos. Para ti es el peor de todos en cuanto a vista. Hombre, yo lo siento, pero vamos a hablar del egg balut. Vamos a hablar del egg balut. Vamos a imaginar que tenemos un huevito de pato. El feto de un pato. Es el huevo. Es el huevo de un pato. Es el huevo de un pato. Pero... Lo que pasa que no es un huevo normal, es un kinder sorpresa. Porque tú con deciros si me voy a comer un huevo crudo, que a veces lo hacen, ¿no? Y está bueno y es muy nutritivo. Pues aquí digamos... Porque has hecho así con el huevo crudo. Porque hacer así con el huevo y hacer un agujerito y te tragas lo de dentro, ¿no? Pero digamos que ese huevo ya está más o menos gestado y hay un maldito feto de pato. Sí, la verdad que sí. Es tradicional en Filipinas. Dicen que es afrodisíaco. Bueno. No me lo creo, obviamente. Con respeto a todos los filipinos, pero yo lo he probado y a mí no me hizo efecto. Y la verdad, tiene... O sea, dentro... Esto me da mucho asco. Es que sabe a pato, sabe a pollo. ¿Cómo no sabe a pollo si ya está hecho, el pobrecico mío? Ya, pero no está vivo, coño. No está vivo, pero bueno, no está vivo. Aquí abrimos un debate, ¿eh? No está vivo. No está vivo. No, no, porque el feto ya está muerto. O sea, no es... O sea, no está muerto. No está vivo. Digamos que si lo hubieran dejado a la mamá pata unas cuantas semanas de ese huevo a lo mejor sale un pato. Eso es probable. Lo malo es que está blandito, pero cruje. Me voy a sentir culpable porque esto me lo vendían. O sea, no fui yo a quitarle... No le robí, no le robí, no le robé el huevo al pato, sino que me lo vendieron así y además era un... un regalo de un amigo. Te quería mucho. Así que lo tenía que comer. Así que no me quedaba otra. Y realmente recuerdo que el sabor no es tan asqueroso como la imagen que sí que es... La verdad es que es lamentable y asquerosa. Muy bien. Vamos a continuar con huevos. Juli, vamos a llegar a uno de los más míticos. Seguramente, aunque no tuvieras muchas nociones de comida asquerosa alrededor del mundo... Seguramente lo has visto. Lo has visto alguna vez, ¿no? El típico huevo negro. Pues esto tiene un nombre que es el Century Egg. Es un huevo al cual lo entierran durante años y años. Hasta que se pudre, prácticamente. Hasta que se pudre, lo entierran y cuando ya se ha podrido y está negrito es cuando lo sacan y tú te lo comes. La textura es como foie. El sabor es asqueroso. A mí no me gusta nada. Hay gente que dice que es un manjar. A mí no me gustó nada. Ya te digo, textura como de foie. Y a mí, sobre todo en China, es muy conocido en Asia en general, pero sobre todo, sobre todo en China. De hecho, algunos supermercados aquí en Europa y en España lo podéis encontrar. Sí, no es tan difícil. Es como de lo más mainstream de las comidas son un poco extrañas. Vamos a ir directamente a un país como es Estados Unidos. Tiene que ver con esto. Alaska, sí, porque también se basa en la fermentación, pero en este caso es del salmón y concretamente de las cabezas del salmón. Lo que se hace en este caso es que las cabezas se cortan, son enterradas en el suelo durante al menos algunas semanas y lógicamente se empiezan a fermentar, se empiezan a podrir y ese es el momento perfecto para desenterrarlos, cocinarlas y comértelas. Es que además ya las cabezas de pescado ya es jodido, pero si encima la entierras y esperas que se pudra, ¿a qué juegan en Alaska? Están jugando a ser dios. A ser dios. Es que no lo entiendo. ¿Y en cerdeña con el queso o con las larvas? Pues yo no lo sé. A ver, ahí están jugando a experimentar, pero es que ahí, o sea, en serio, que podrían una cabeza. Las entierran, os voy a hablar también de una cosa que tomé en Taiwán que me sorprendió mucho que fueron chupitos de serpiente. Se llama chupitos de serpiente. Con la sangre, ¿verdad? Sí, son tres chupitos y constan. Uno es de sangre. Muy bien, me parece bien. El otro es de veneno. Uy, dame veneno. Le cantaste, dime por favor, dame veneno que quiero morir. Dame veneno. Sí. Antes prefiero la muerte que vivir contigo. Justo antes de tomármelo. Dame veneno. Justo antes de tomármelo le dije eso. Era el momento de guardar. Y entonces me dio el tercero. Vale. Que era el de Bilis. Muy bien, el mismo personaje. Fantástico. Bilis de serpiente. Lo hicimos a, también fue con un colega y lo hicimos a suertes. A mí me tocó solo uno y a mi colega le tocaron dos. Pero a mí me tocó el de Bilis. ¿Y qué tal? Asqueroso. Bueno, claro. Asqueroso. O sea... ¿Los otros dos los probaste un poquito? No. ¿Y tu colega qué dijo al respecto? Bueno, casi vomita. Fue el mismo que vomitó con el culo. No pasa nada. Sí. Pero, hostia, le costó, le costó. La verdad es que impresiona ver los tres, impresiona ver el sitio lleno de serpientes y... Ojo, ¿eh? Porque es una tradición... No es tan típico, tan típico, pero lo podéis encontrar fácilmente en según qué sitios de... De Taiwán. Yo lo encontré en Taiwán, pero sé que en muchos sitios de Asia lo hacen y, hostia, ojo con la bilis, ¿eh? Ojo con la bilis y ojo con el olor que es seguramente una de las cosas más asquerosas de una de las comidas que sonará porque también es como muy típico. Que esto es muy gracioso ver los vídeos en internet de la gente reaccionando a... No a comerlo. A olerlo. A abrir la lata. Sí, sí, es para flipar. En este caso hablamos del surströming, que es la comida típica de Suecia. Al final es una lata de pescado enlatado y fermentado. Suele ser arenque por norma general. Es uno de los principales pescados que se suele comer en el norte de Europa. Y yo os digo, es una lata que ha cogido incluso un misticismo porque es una de las comidas más asquerosas del planeta. Sí, sí. Realmente es... El olor ya tumba. Yo me acuerdo que en Feroe abrieron una... Una vez que fui a Feroe abrieron una lata de estas y la oliamos desde... Pero la abrieron... Estábamos dentro de casa, la abrieron el balcón habiendo viento y se olía a muerte. O sea que eso tiene que ser para comerlo es infumable. Realmente ahí podría haberlo probado y no lo probé. Perdí mi oportunidad. Bueno, creo que no hay necesidad de probar. Hay necesidad, hay necesidad. ¿Quieres que compremos una por internet y la abrimos aquí un día y tengo que quemar el plató y la empresa? No, claro. Es que ese es el problema. Que si abres una lata... Podríamos hacerlo y a la gente le encantaría que lo probáramos. ¿Sabes lo que es muy divertido a alguien que le tenga mucho cariño? Abrir la lata en un coche cerrado. Y dejarla abierta debajo del asiento. En Huelva a 43 grados al sol unas 4 o 5 horitas la lata de arenque. Vamos. Vamos a hacerlo. Yo creo que es un planazo. Hostia, yo creo que podríamos hacerlo lo que pasa es que aquí tú imagínate. No. Y lo dejamos aquí debajo del sofá una semana. Yo... Me gustaría volver a entrar aquí el plató y grabar. No podrías entrar en años. En años. Pues nada, chicos, chicas. Como veis esto es una pequeña recopilación. Lógicamente no vamos a hablar de los grillos, de los chapulines, de los escorpiones, que es algo más mainstream. Más básico, ¿no? Y que sé que hemos probado en China en particular. Y yo en México probé los chapulines y me gustaron mucho. Los saltamontes. Y te he puesto a partir los dientes. ¡Guau! Es que antes le he visto y digo, joder, Yuri está muy aplicado porque se está acercando mucho al micrófono. Sí, porque me has dicho que me acerque mucho. Hoy no te he dicho. Hoy no. Hoy en todo el programa no te he dicho nada. No, hoy no, pero me lo dices normalmente que me acerque más porque el audio se escucha un poco bajo y me he acercado tanto ahora que me he partido la mandíbula. Bueno, yo creo que hemos terminado ya, ¿no?, con la comida de caca. Sí, yo creo que sí. Yo creo que podemos pasar a nuestra sección favorita.